Serenota Serenota Cuando el potro sale del corral Lo que quiere es correr, retosar Cuando el hombre obtiene libertad Va pensando cómo trabajar Es un joven sagaz y matrero Bien trillado y con muy buen cerebro La mirada de sus ojos negros Él lo dice que no tiene miedo No le gustan los malos enredos Su familia y amigos lo aprecian Mucha suerte a un tema le desean Porque siempre vive en el peligro El normal le ha gustado vivirlo Y jamás creo que cambie destino Cuando el potro sale del corral Lo que quiere es correr, retosar Cuando el hombre obtiene libertad Va pensando cómo trabajar Lo que quiere es correr, retosar No le gustan los malos enredos 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 Gracias.